Ellas son Rocío y Martina, dos de los tres alumnos que tiene esta Escuela de Educación Infantil de Santa Herbas de la Vega en Palencia. Un centro que ejemplifica el compromiso de la Junta de Castilla y León por mantener las escuelas rurales incluso con solo tres niños. Así lo ha manifestado el presidente Fernández Mañoco en su visita a esta escuela, al Colegio Villa y Tierra y al Instituto Condes de Saldaña. Hasta ahora era como mínimo obligatorio tener cuatro chavales, chicos o chicas. Ahora con tres chavales garantizamos la existencia de los centros educativos. Consideramos que eso es fundamental para garantizar la pervivencia de las personas en el territorio, en el mundo rural. Una buena red de transporte escolar también es clave para garantizar la educación de calidad en el medio rural. Por eso este gobierno gestiona más de 1.900 rutas que transportan a 34.000 alumnos cada día en nuestra comunidad. La formación del profesorado, las escuelas conectadas y el programa de gratuidad de los libros de texto son otras de las medidas que buscan fomentar la escuela rural.